Muy buenas descapas y discapos, bienvenidos un día más al canal de un descapa entre fogones y hoy os traigo un rico plato de legumbres, concretamente de unas alubias rojas con chorizo. Así que si quieres saber cómo se preparan, no te muevas, que empezamos. Lo primero que haremos será preparar las verduras. Cogemos una cebolleta, le quitamos los extremos y la primera capa y reservamos. Cogemos una cebolleta, le quitamos los extremos y la primera capa. Ahora cogemos un tomate, le quitamos el pedúnculo. Y en la base del tomate hacemos un corte en cruz. Ahora cogemos una zanahoria, la pelamos y la cortamos por la mitad. A continuación cogemos medio pimiento verde. Lo partimos por la mitad. Y le quitamos la parte blanca y las semillas. Hacemos lo mismo con el pimiento rojo. Lo partimos por la mitad. Lo partimos por la mitad. Después cogemos un puerro. Le quitamos los extremos y la primera capa. Lo pasamos debajo del grifo para quitar la posible tierra que pudiera tener. Y lo cortamos por la mitad. Aquí tengo unas alubias a remojo desde la noche anterior. Están a remojo solamente con agua fría. Las escurrimos y las añadimos a una cazuela con agua fría. Y vamos incorporando las verduras que teníamos reservadas. Las escurrimos y las semillas. Dejamos que hierva a fuego fuerte durante unos minutos. Pasados unos minutos es posible que el agua tenga espuma. Esa espuma no nos interesa para nada, así que con ayuda de una espumadera o cuchara la vamos a ir quitando. Después bajamos el fuego a fuego abajo y dejamos que se vayan cocinando. Las tendremos cocinando durante un par de horas a fuego lento. Ahora cortamos unos pedazos de chorizo. Cada uno que corte el chorizo a su gusto. Yo voy a cocer el chorizo aparte para que las alubias no sean demasiado grasientas. Así que pongo el chorizo en una cazuela aparte y dejamos que se vayan cociendo a fuego medio durante unos 15 o 20 minutos. Cuando ya estén cocidos, los reservamos. Cuando las alubias lleven aproximadamente una hora y media de cocción, retiraremos las verduras y las pondremos en un vaso batidor para triturarlas junto con un poco del caldo de las alubias. Trituramos bien. Y ahora añadimos las verduras trituradas a la cazuela. Añadimos también los chorizos. Y le damos unas vueltas a la cazuela para que se mezcle todo bien. Ya sabéis que a poder ser hay que evitar meter la cuchara en la cazuela. Así no se nos romperán las alubias a la hora de removerlas. Le ponemos la tapa a la cazuela y dejamos que se siga cocinando a fuego bajo durante media hora más. A falta de 5 minutos le añadimos la sal al gusto, movemos la cazuela un poco para que la sal se reparta bien, y le ponemos la tapa y esperaremos los últimos 5 minutos. Y ya estarían listas estas deliciosas alubias rojas con chorizo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal, y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!